El problema de la violencia en Panamá tiene sus raíces en la gran cantidad de armas que quedaron en las calles después de la invasión de 1989. Otros van más allá y aseguran que Panamá se ha convertido en ruta de tráfico internacional de armas que en su mayoría vienen de Centroamérica y tienen como destino los grupos irregulares en Colombia. Hacemos una pausa, esto es TVN Investiga, Conexión Panamá. El vallenato resuena en territorio panameño y el pegajoso ritmo trae consigo un problema que puede estar saliéndose del control del gobierno. Y son historias diferentes, pero unidas por el dolor del secuestro. Siempre tenemos la esperanza que si está vivo, que si regresa y eso y en una situación que uno no sabe. Son víctimas inocentes de la guerrilla. Esto es TVN Investiga, Conexión Panamá. Son víctimas inocentes de la guerrilla. En los últimos 20 años, Panamá pasó de ser solo un espectador del conflicto armado en Colombia para sentir en carne propia los embates de esta guerra que tiene ya cinco décadas. Hoy, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el principal grupo guerrillero, experimenta uno de sus peores momentos, pero sus actividades aún se dejan sentir en Panamá. Durante 10 años consecutivos, Castalia Pascual le ha dado cobertura a lo que pasa en Darien y nuevamente hizo el recorrido para comprobar que se mantiene vigente la conexión Panamá. Castalia, ¿qué nos puedes decir? Así es, Lice, desplazamientos, forzados, incursiones, armadas, los secuestros y los asesinatos cruzaron nuestra frontera hace varios años. En la región es un secreto a voces que el Frente 57 de la FARC sigue ingresando al territorio parameño a pedir colaboración o realizar operaciones para abastecerse de armas. Si bien las autoridades parameñas han rechazado que estos grupos tengan presencia permanente en Darien, los últimos acontecimientos indican que los planes de seguridad no han funcionado. Así se encuentra Darien, nuestra última frontera. El vallenato resuena por varios rincones. De simple vista pareciera que estamos en Colombia. Pero no, es Jaquén, en la costa pacífica de la provincia de Darien. Un pueblo perdido en la selva, allí donde los parameños conviven con colombianos que desde finales de los años 80 se vieron obligados a escapar de la guerra. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Para el común de los parameños, el conflicto armado en Colombia es un asunto ajeno, pero no para los darienitas cuyo desarrollo se estancó. Heriberto Torres es profesor jubilado. Ha tratado de concretar varios proyectos que no se culminan por estar en la denominada Zona Roca de la República. Inpreocupante al mismo tiempo, porque no vemos la seriedad de nuestro gobierno en encarar la situación esta que tiene solución, tiene respuesta. En este poblado de la frontera es común encontrar letreros que advierten que trasladar armas o drogas para colaborar con grupos armados es un delito que se paga con la cárcel. Fueron esas advertencias que obligaron a la policía de frontera a realizar una operación en un poblado a 40 minutos de jaque. Aquí en Playa Lucianito, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, recientemente la Policía Nacional obligó a una familia indígena a desalojar el área, acusándolos de colaborar supuestamente con la FARC. En Playa Luciano solo quedaron los tambos abandonados, lanchas quemadas, más de una docena de perros hambrientos, puercos y otros animales de corral. El jefe de esta familia, Joselino Chinecui, mejor conocido como el Indio Yavisa, fue detenido acusado de colaborar con grupos dedicados al narcotráfico cuyos nexos podrían estar con la guerrilla de la FARC. Su familia rechaza las acusaciones. Que ellos dicen es que porque el viejo es que solamente es el colaborador de la guerrilla. Pero yo creo que eso no puede ser así. ¿Tiene forma de probarlo? Yo creo, no sé si yo tenga forma de probarlo o no sé. ¿Usted lo niega? Sí, mi papá no está, mi papá es pobre viejo, ya de 75 años, de edad que él tiene, y todos nosotros lo hemos criado ahí. Como por y todo. En Cocalito, último poblado panameño en la frontera, los niños tratan de aprender, aunque a veces su estómago no los deja. A las nueve de la mañana, más de la mitad no ha desayunado. El alimento es escaso, como el resultado de las medidas de control del gobierno para evitar la colaboración con los insurgentes. La Policía Nacional restringe el ingreso de alimentos, y como última medida, el ejército colombiano prohibió a los panameños llevar a Colombia productos del mar empoblados como jurado. ¿Ustedes están enfrentando eso todavía? Estamos enfrentando ese problema, claro, ese problema que estamos enfrentando, porque si nosotros vamos a jurado y sacamos, antes que íbamos, sacamos una cantidad de comida hace unos 15 días atrás, seguramente que la policía nos indicaba que esa comida vía directamente a la gente, a la guerrilla. Y seguramente que aquí nosotros, como les dije, nosotros no conocemos a esa gente y a veces que me llegan por aquí. Pero supuestamente el gobierno, como el de Jaque, como el de Colombia, están haciendo eso. O sea, nos acusan de eso, sin ser así. ¿Verdad? Entonces, por ese momento estamos pasando esto que está sucediendo ahora mismo aquí, lo que es el hambre, que es nuestro enemigo ahora mismo. En Guayabito, la situación es casi igual. Yo pienso que ahí sí, eso es algo que atenta contra la humanidad de nosotros mismos, ¿verdad? Porque quizá, ¿qué puedo decirte yo si yo en un momento oportuno estoy en mi hogar y si llega una persona con una ronda de tres o cuatro o uno solo que sea, ¿verdad? Que me decía a mí, oiga, hiriente, yo necesito cualquier cosa. O bueno, si usted no sé, pues está en fuego su vida. Yo sé que me la pueden quitar injustamente. Entonces, por esa razón nosotros nos ponemos siempre a mantenernos firmes, nada más con su ideal de ser una persona. Allí recriminan la forma en que las autoridades tratan de sacar información sobre la presencia de irregulares en la región, poniendo en peligro a los habitantes del poblado. Los informes de inteligencia indican que la costa pacífica de Darien ha sido utilizada para el narcotráfico y el tráfico de armas dirigidas a grupos armados colombianos. Por razones obvias, por más que hayan visto algo, nadie habla del asunto. Pero esos rumores quedaron evidenciados a principios de este año. Los morros que ven a mis espaldas dividen el sector de Piña de Jaqué. Fue precisamente en este punto donde en marzo pasado, unidades de la Policía Nacional se enfrentaron a tiros con un grupo de hombres que al final resultaron ser miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Con la detención de los seis miembros de la FARC, la Fiscalía de Drogas corroboró los informes de inteligencia que confirman que el Pacífico de Arianita es ruta del financiamiento para las FARC. Definitivamente, como les mencioné, estos grupos tienen células operativas que se dedican al tráfico de estupefacientes, a la movilización de cargamentos de estupefacientes a través de los corredores del Pacífico y del Atlántico. Y en el caso que nos ocupan las lanchas decomisadas, indican la presencia de concentraciones de cocaína en cantidades elevadas dentro de su estructura, lo que indica a través de una hipótesis de investigación de que se trata de células operativas dedicadas al narcotráfico internacional para el financiamiento de operaciones de tipo terrorista o para el financiamiento de campamentos y de un gran número de personas las cuales en determinado momento pudiesen haber sido plagiadas por unidades de la guerrilla. El problema de seguridad en esta región del país va más allá de la presencia armada. Nosotros hemos planteado siempre que es necesario poder darle una solución positiva a la situación de fronteras, pero que eso tiene que ir acompañado acompañado con propuestas concretas del gobierno nacional. Estas comunidades indienas están abandonadas, las fronteras no quedan acá en las comunidades en Jaqué, la frontera de Panamá queda en puntardita. Eso es que nos implica a nosotros que allá es donde tienen que estar los mecanismos de seguridad. En Jaqué y otros pueblos de Darien, la gente trata de que la situación no les afecte. Mientras los planes de seguridad se concretan, los poblados empobrecidos siguen siendo frágiles y vulnerables ante la presencia de cualquier grupo armado. El gobierno nacional prefiere no dar detalles sobre el tema de la seguridad en la frontera. El último encuentro entre las autoridades panameñas y colombianas fue a puertas cerradas. TVN investiga, conoció que la situación en Darien fue tema obligado en la última reunión del presidente Torrijos con el presidente Bush en Washington, pero eso nunca se dijo a los medios de comunicación que siguieron de cerca este encuentro, Lisette. Castalia, lamentablemente para muchos panameños el tema de la problemática en Darien se encuentra como demasiado lejano. Yo recuerdo que hace aproximadamente 14 años una de las primeras personas que denunció la presencia de guerrilla en Darien fue Monseñor Rómulo Emiliani y también recuerdo que el ministro de Gobierno y Justicia de aquel momento desmintió públicamente esas declaraciones diciendo que era imposible que existiera guerrilla en territorio panameño, específicamente en Darien. El tiempo se ha encargado de darle la razón. ¿Y tú crees, Castalia, que después de 14 años de aquella primera voz de alerta es ahora el momento de tomar medidas y tomar acciones concretas de preocuparnos? ¿Hace tiempo que debemos estar preocupados y no está tan lejos el problema si no veamos el caso de inocentes que han sido víctimas de secuestro, uno de los mecanismos más crueles mediante el cual la FARC y los otros grupos armados de Colombia financian su guerra? Fueron pocas las palabras que pudo pronunciar Alexis Ortiz a principios de diciembre del año 2000 al ser liberado luego de pagar un rescate millonario tras 14 meses de estar secuestrado por la FARC. El caso de Ortiz en Metetí, provincia de Darien, no es el único que lleva la firma de la FARC, pero sí uno de los primeros. Desde ese entonces, la guerrilla extendió a Panamá el mecanismo del secuestro para financiar sus operaciones. Para la década de los 90, al menos seis parameños fueron plaqueados por la guerrilla más poderosa de América. Pero también ciudadanos extranjeros han sido secuestrados en Darien. El 7 de abril de 2006, el doctor José Vicente Colastra y su hijo Sergio fueron liberados tras haber permanecido secuestrados desde enero en la escenada del Guayagüe, en Jaqué. De este secuestro poco se sabe, pero un año después, en una entrevista a un diario local, voceros del Frente 57 de la FARC reconocieron su autoría, pero dijeron que se trató de un error por una mala información. Cuando el secuestro fue muy doloroso, porque nosotros nunca hemos vivido eso aquí en área de Panamá. Nunca se había visto un secuestro, cosas aquí en Panamá. Eso fue muy doloroso para nosotros, para mí, para mi hermano, para mi mamá, para la familia, en parte de mi papá. A los 17 años, Domingo Samaniego Chávez, su madre María y su hermano Dagoberto, que en ese entonces tenía solo nueve, recibieron la peor de las noticias. En la madrugada del 16 de septiembre, su padre, Domingo Samaniego, de 52 años, administrador de la finca Tierra Fértil en Canclón de Darien, fue secuestrado por varios hombres armados que solo dejaron una carta. Al principio, se identificaron como la mafia china y dejaron indicaciones para instalar un radio de comunicación para las negociaciones. Pasado más de un mes, cinco millones de dólares fueron solicitados a los samaniegos. Nosotros le decíamos a ellos que nosotros éramos una familia pobre, que no podían, y ellos no, que nosotros podíamos pagar, que nosotros teníamos fincas, teníamos ganado, el carro, y eso. Eso no era de nosotros, era donde mi papá trabajaba. Mi papá le administraba a una empresa, a un señor Moisés, y mi papá solamente era empleado de él, no tenía cómo pagar el secuestro. ¿Ellos se llegaron a identificar como grupo? Sí, ahí se identificaron como grupo guerrilla, como FARC, frente a 57. Que, bueno, que ya era lo que lo tenían. Para la familia Samaniego, la cifra era más que inimaginable. Los delincuentes habían confundido a Domingo con el dueño de la finca, un empresario israelí que llevó adelante las negociaciones, hasta que frustrado decidió desconectar el radio, por medio del cual se comunicaban los secuestradores. Nueve años han transcurrido, y nada se sabe de Domingo. La esposa María aún conserva el sombrero pintado que tanto le gustaba. Y algo que yo no se lo deseo a nadie, porque llevarse a alguien, un ser querido de uno, dejar a uno con los hijos, y, bueno, batallar con ellos y echar pa'lante, pues. Arquimedes, uno de los hermanos de Domingo Samaniego, con frecuencia revisa junto a su familia varios sitios de internet, con esperanza de encontrar alguna información. A pesar de que un informe de inteligencia alertó a las autoridades sobre la muerte del secuestrado en la selva. Siempre tenemos la esperanza que si está vivo, que si regresa, y eso, y es una situación que uno no sabe, pues, porque cómo la esté pasando, si está bien, mal, que de bien no debe estar nada, porque una persona que no tenga libertad no debe pasarla bien. Y eso ha sido un poco crítico para la familia, por lo menos mi papá. En el 2001, el nombre de Domingo Samaniego apareció en la lista de secuestrados de la FARC, publicada por el diario El Tiempo de Bogotá. El exfiscal superior especial Cristóbal Arboleda investigó los secuestros de Alexis Ortiz y Domingo Samaniego. Llegó a comprobar que panameños que vivían en Darien secuestraron a los dos hombres y los entregaron a la guerrilla. Tenías el mismo móvil, seleccionaban previamente al blanco, se hacía un trabajo de inteligencia, de seguimiento, de rastreo de toda la información pertinente. Se escogía el día más adecuado y propicio para realizar el operativo. Era un operativo humano militar, es decir, era un operativo militar y los plagiadores realizaban el mismo con arreos de combate. Luego, este grupo que materialmente realiza el plagio lo entrega a una segunda célula que a su vez lo entrega a los responsables de la custodia y la seguridad de los mismos. Pero las investigaciones no corroboraron la muerte de Samaniego. Hoy su familia envía un nuevo mensaje a la FARC, pues tiene la última esperanza de que aún se encuentre en sus manos. Esperamos que esté vivo, le pedimos a la asunto de la guerrilla, quien lo tenga, que por favor, comuniquen con nosotros, busquemos los medios, vamos a comunicarnos. Si Domingo está con vida, nosotros le pedimos a la FARC, a quien lo tenga, que por favor, se busque los medios, pues, de donde nosotros podamos tener un diálogo con ellos o comunicación para ver qué podemos hacer. No suficiente con su tragedia, falsos secuestradores le robaron el dinero que habían recolectado con la venta de su finca, actividades y donaciones. Nunca imaginaron que sus vidas cambiarían para siempre. Jamás sospecharon que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia decidieron que tenían que financiar sus operaciones. El último secuestro en Panamá y en el que se menciona a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se reportó el pasado 4 de abril. El empresario cubano Cecilio Padrón fue plagiado en un edificio en Costa del Este por varios sujetos. Tres unidades de la Policía Nacional son acusados de formar parte de la red criminal que posteriormente lo entregó a la FARC. Ya la Fiscalía le ha formulado cargos a los tres. Las autoridades parameñas han confirmado que se trata de un secuestro ya que los familiares del empresario han recibido llamadas pidiendo el rescate. TVN investiga también constató que fotografías del empresario han sido ubicadas en poblados de la frontera con Colombia sectores donde no se ha logrado mayor información sobre el paradero de Cecilio Padrón. Gracias Castalia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la FARC han sufrido han sufrido un progresivo deterioro militar y político en los últimos meses. En este lapso la antigua guerrilla ha tenido que enfrentar la rendición de Karina una de las guerrilleras más sanguinarias y las muertes de tres miembros clave de su dirigencia Raúl Reyes abatido en territorio ecuatoriano e Iván Ríos quien fuera asesinado por sus propios compañeros de guerrilla. A estas muertes se les une la del comandante Manuel Marulanda alias Tiro Fijo su muerte fue anunciada por el gobierno colombiano y confirmada por las FARC según informan Tiro Fijo murió hace dos meses el 26 de marzo pasado a causa de un ataque cardíaco sobre Tiro Fijo pesaban más de un centenar de órdenes de captura esas bajas se deben a la mayor presión del ejército colombiano y a la pérdida del apoyo social de la guerrilla en sus tradicionales áreas de influencia además el gobierno reporta que entre agosto de 2002 y abril de 2008 se desmovilizaron más de 9000 guerrilleros a finales de febrero de este año y días después de la captura de seis guerrilleros en Darién varios medios de comunicación recibimos por correo electrónico un supuesto comunicado emitido por el frente 57 de las FARC que opera en el departamento del Chocó en la frontera con Panamá la nota daba plazo al gobierno panameño hasta el primero de marzo para liberar a los rebeldes detenidos en Darién o de lo contrario empezarían los secuestros en territorio panameño la autenticidad del comunicado que llevaba el membrete de las FARC EP y la firma del comandante Becerro fue cuestionada por las autoridades panameñas que allanaron un local de internet en la chorrera desde donde alegan salió el correo electrónico hacia los medios hasta el momento se desconoce quién y con qué intención envió a los medios de comunicación esta amenaza los hallazgos de las computadoras de Raúl Reyes abatido en territorio ecuatoriano mediante un operativo militar que hizo tambalear las relaciones de Colombia con sus vecinos Ecuador y Venezuela también involucran a Panamá algunos de los correos encontrados revelan la venta de armas entre el gobierno de Chávez y este grupo guerrillero usando a Panamá como ruta para el envío del armamento incluso un correo del 4 de enero de 2007 habla de una transacción realizada en territorio panameño también se hallaron documentos de una petición que hace Reyes en el 2003 para que se haga inteligencia en Panamá y se detecten posibles blancos de secuestros cuyos rescates podrían oscilar entre los 10 y los 20 millones de dólares otros correos electrónicos mencionan a Panamá como un lugar para posibles diálogos de paz esta noche hemos abordado dos problemas sociales que pueden convertirse en una bomba de tiempo en un país como el nuestro próspero y exitoso para algunos pero lleno de injusticias sociales para otros es hora de que las autoridades tomen en serio algunas de estas amenazas antes de que sea demasiado tarde buenas noches soy Lizeth Condacín los espero en la próxima edición de TVN investiga de TVN de TVN Gracias por ver el video